Cuando antes decía que Beriza aparece en varias conversaciones con Marcelo, cuando yo pretendo convencer a Mar... Bueno, pretendo convencer, o estoy hablando para que se anime, para que se decida a incorporarse al Athletic, es cuando aparece Eduardo, que yo ya lo conocía, y al de muchas conversaciones, pues no sé si la décima, creo que Marcelo no se enfadará porque lo diga públicamente, porque sé que nos aprecia a todos y también aprecia a Eduardo, y me dice, Josu, ¿usted sabe lo que es parálisis por análisis? Y le digo, sí, sí, claro que lo sé. Y me dice, pues me encuentro así, de tanto analizar estoy paralizado, no tengo capacidad de decisión. Y le digo, no, yo también me he encontrado, también para lograr el hecho de presentarme o no presentarme, también he estado en momentos de estar paralizado, de tanto analizar la situación. Y me dice, pero me dijo Berizo, y dice, tire, mister, que es un club de puta madre, ¿no? Usted no sabe qué club se va a encontrar y tal, ¿no? Y bueno, ahí es una primera referencia de Berizo, luego hay más conversaciones con Marcelo, donde aparece Berizo y yo, ¿por qué me las dice? Luego viene Ernesto también. ¿Y cómo me las dice? ¿Y qué me dice? Bueno, voy a hacer una composición de lugar al margen, que luego voy viendo cómo juegan sus equipos, ¿no? Voy valorando al entrenador a nivel deportivo y voy captando cosas que me van diciendo gente a la que yo le doy autoridad en lo deportivo y en lo personal para configurar, que para mí parece importante en el Athletic, un cuadro global, no solo de entrenador, sino de persona que creo que es fundamental en el Athletic.